Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar Omegate. Omegate, como muchos de vosotros probablemente sepáis, es una herramienta de traducción asistida de software libre, es decir, se puede adquirir directamente en Internet sin tener que pagar ninguna licencia y es una herramienta bastante útil para aprovechar al máximo los recursos que nos ofrece Internet y así poder aumentar la productividad y eficiencia a la hora de traducir. Bueno, como podéis ver, esta es la interfaz antes de abrir cualquier proyecto. Tiene diferentes ventanas, la ventana de FASIMACHI, su equivalencia aproximada, la del glosario, la del diccionario y luego esta será la del editor en la que llevaremos a cabo la traducción. Luego tiene otras pestañitas, como puede ser la de traducción automática, traducciones múltiples, notas y comentarios, pero las más importantes son las que aparecen aquí. Bien, en primer lugar vamos a crear un proyecto desde cero. Para ello vamos a necesitar de uno o varios archivos en uno de los formatos que nos permite procesar la aplicación. Aquí en opciones podéis echar un vistazo en los filtros de archivo para ver todos los formatos de archivo que se pueden procesar con Omega T. Desde los más sencillos como los de texto, el formato de intercambio XLIF o HTML, incluso PDF, pero bueno, con ciertas limitaciones. Muy bien, para poder crear el proyecto vamos a irnos a proyecto y vamos a hacer clic sobre nuevo. Es un nuevo proyecto y vamos a tener que elegir la carpeta en la que vamos a depositarlo. Como veremos más adelante, los proyectos de Omega T están compuestos por una estructura de carpetas en las que en cada carpeta hay un archivo diferente. Está desde el archivo original, la carpeta en la que vamos a crear el archivo finalizado una vez que hayamos acabado con la traducción, y luego otras carpetas para las memorias de traducción y para el glosario. Bien, en este caso vamos a crear una carpeta nueva que la podemos llamar mi primer proyecto. Recordad que siempre que escribáis tanto un nombre de carpeta como un nombre de archivo tenéis que intentar evitar los espacios y los caracteres especiales. Debido a que si hay caracteres especiales, hay espacios o cosas raras, es probable, o a lo mejor un nombre muy muy largo, es probable que al procesar dicho archivo con esta herramienta u otras tengáis problemas. Siempre es una buena práctica hacerlo así. Bien, pues vamos a elegir esta carpeta que hemos creado y le damos a guardar. Aquí vemos una ventana en la que aparece la configuración básica. La configuración básica es el par de idiomas. En este caso vamos a hacer un proyecto con idioma original inglés y idioma de destino español. Y luego aquí tenemos las diferentes rutas a las carpetas que os estaba comentando. En un primer momento se puede crear el proyecto incluso sin añadir ningún tipo de archivo original que se pueda procesar. Esto es una ventaja y es algo que no se puede hacer con todas las herramientas de traducción asistida. Luego también hay otras opciones que hablan de la segmentación y de la autopropagación de traducciones, sobre todo cuando hay repeticiones internas. Muy bien, pues visto esto vamos a darle a OK y se creará el proyecto. Esta ventana que nos ha salido es una ventana de las estadísticas que veremos más adelante cuando hayamos incluido el archivo que vamos a procesar. Bueno, aquí vemos las diferentes ventanas que habíamos creado y esta es la del editor. Hemos creado el proyecto pero no hemos añadido todavía el archivo que vamos a procesar. Para ello podemos irnos a nuestra estructura de carpeta. Para eso voy a coger el archivo que he preparado, que es un archivo HTML con contenido jurídico. Y veis, aquí esta es la estructura de carpetas que os había indicado. Este es el archivo de proyecto, y luego tenemos una para la memoria de traducción, para el archivo cuando se acabe la traducción, el archivo original, archivo de configuración de Omega T, glosario y diccionario. Vamos a poner nuestro archivo que queremos procesar en esta carpeta de source. Vamos a abrirlo para que veáis que es un archivo HTML con contenido jurídico y que no tiene demasiado volumen. Muy bien. Vamos a hacerlo, ya lo hemos puesto. Nos vamos a volver a la aplicación y dando a proyecto y recargar, reload, veremos cómo ya se procesa el archivo. Se procesa el archivo, te pone el nombre del archivo, el filtro que se está utilizando para procesar ese tipo de formato, la codificación UTF-8, que como probablemente sepáis, tiene que ver con los idiomas de caracteres especiales y de doble bit, como puede ser el chino. Aquí nos pone el número de segmentos totales y aquí el número de segmentos únicos. ¿Qué quiere decir? Que hay 10 segmentos que son repeticiones internas. Bueno, vamos a cerrarlo y ahora vamos a ver el editor en el que podemos empezar ya a traducir. Como veréis, ponéis el cursor sobre el segundo segmento, que es el segmento de destino, y podéis escribir lo que queráis. Para pasar al siguiente segmento podemos utilizar este botón en el que vamos al siguiente segmento sin traducir o podemos utilizar también el atajo de teclado, control-U. Así puedes ir pasando por los diferentes segmentos. Probad a traducir un poco, si no, pues simplemente practicando de un segmento a otro y viendo cómo cambia de color. Estos colores se ven aquí en vista. Podemos elegirlo. Y luego aquí en opciones tenemos diferentes opciones, de las cuales la que tiene más importancia para el proceso es esta que se llama opciones en el comportamiento a la hora de editar. Como veis aquí en la ventana, podemos seleccionar si queremos que en el segmento que vamos a traducir salga el contenido original o que salga vacío. Yo creo que es más importante que salga el contenido original ya que así no perdemos palabras, no perdemos contenido que se tenga que traducir. Esta opción también es muy importante y tiene que ver con determinar qué porcentaje mínimo de similitud queremos para nuestra memoria de traducción. Como veis, un 80% está bien. En muchas agencias de traducción la palabra nueva empieza a partir del 70% hacia abajo. Es decir, que todo lo que esté por encima sería Fuzzy Match, una equivalencia aproximada que tiene un precio determinado y la palabra nueva que sería un poco más cara, un poco más valiosa, ya que tenéis que hacer más trabajo. Entonces vamos a dejar esto activado y lo que os voy a enseñar también es cómo añadir en primer lugar una memoria de traducción al proyecto. Es una memoria de traducción también con idioma original inglés y idioma de destino español. Y simplemente poniéndola en la carpeta correspondiente vamos a ver qué se va a poder utilizar. Recordad que cada vez que hagáis un cambio en la estructura de carpetas tenéis que recargar el proyecto. Bueno, poniéndonos a reload, vuelve a salirnos la ventana de estadísticas y ya tenemos la memoria de traducción enchufada y si pasamos al siguiente segmento veremos que ya la memoria de traducción nos está haciendo una propuesta. Como veis aquí, el original es un behalf of the European Community y bueno, hay una, de hecho está saliendo más, nos está saliendo tres. No, cinco, cinco propuestas. Cinco propuestas y como veis nos dice qué porcentaje de similitud tiene. Recordad que en opciones y en edición hemos puesto que nos inserte siempre el mejor Fuzzy Match, es decir, el que tenga un porcentaje de similitud mayor pero a partir de un porcentaje de similitud del 80%. Por tanto, como veis aquí, el mejor es 58 y todos los demás tienen 54% no nos lo ha insertado. Cuando tenemos una memoria de traducción mucho más completa y mucho más cercana a lo que estamos traduciendo pues el hecho de poder insertar una equivalencia aproximada y ya empezar directamente traduciendo sobre algo que ya está traducido, aunque haya que modificar alguna cosa pues es mucho más rápido. Bien. Bueno, esto en cuanto a la... Esto... Aquí estamos. Un 58% no es demasiado. Vamos a tener que hacer bastantes cambios, como veis porque en realidad solo coincide pues poco en realidad solo coincide el OFF D y todo lo demás es diferente. Podéis probar con las dos opciones que nos pone la primera inserta la equivalencia aproximada y la segunda con control Z vuelvo al estado anterior y la segunda opción lo que nos hace es reemplazar el contenido original en el segmento de destino con el FASI que nos propone la memoria de traducción entonces aquí pues podríamos modificarlo en nombre de la como y lo borramos queremos confirmarlo pues igual control U y ya se marca como traducido y pasamos al segmento nuevo siguiente bueno esto en cuanto a la memoria de traducción pero podemos utilizar más recursos como puede ser una un glosario una base de datos terminológica para ello he preparado este TBX recordad que en Omega T solo podemos utilizar glosarios en formato TBX y en CSV luego más adelante veremos como se puede procesar con diferentes formatos si tenemos otro tipo de formato otro tipo de archivo para poder convertirlo la TBX o CSV y poder utilizarlo en Omega T por tanto lo que vamos a hacer ahora es copiar este TBX y lo vamos a incluir en la herramienta en la carpeta correspondiente de la estructura de nuestro proyecto para poder utilizarlo en el en el proyecto de nuevo recordad que tenemos que ir al proyecto y recargarlo y recargarlo de nuevo nos sale la ventana de estadísticas y nada aquí si pasamos un poco con control U pues ya veis que nos aparece en la ventana de glosario nos aparece una propuesta terminológica en este caso no es exactamente lo mismo pone Annex y nosotros lo que tenemos aquí en el glosario es Annexation y ahí bueno pues tendríais que tendríais que ver si en realidad os compensa más coger el término directamente desde el glosario o escribirlo porque ahora en realidad no es exactamente lo mismo en el caso de que fuera exactamente lo mismo pues sí que podemos utilizar la opción de Insert Selection y lo meteríamos directamente en el en el segmento de destino bueno pues hasta aquí el proyecto después de saber cómo se utiliza el glosario y cómo se utiliza la memoria de traducción después de haberlos añadido al proyecto y haber acabado de traducir todo podéis ir traduciendo o simplemente marcando como traducidos los segmentos vamos a ver cómo se acaba el proyecto cuando está todo traducido y se genera el archivo traducido en el formato del archivo original en este caso sería HTML como bien recordaréis entonces simplemente nos vamos aquí a la tecla de proyecto y nos vamos a la opción de Create Translated Documents que tiene como diferencia con Create Current Translated Document que en el caso de que tuviésemos más archivos dentro del proyecto recordad que ahora solo tenemos un archivo pero si tuviéramos más estando en el archivo en cuestión en ese momento podríamos traducir perdón podríamos finalizar podríamos generar el archivo traducido en el formato original del que estamos mirando actualmente o de todos en este caso da igual porque hay uno pero bueno vamos a utilizar esta opción bien como veis aquí atrás abajo nos dice Translated Document Created así que nos podemos ir a nuestra carpeta de mi primer proyecto a la carpeta de Target como veréis aquí se han creado unos archivos TMX del proyecto según hemos ido trabajando perdón metió la de TM en Target y si abrimos pues aquí hay alguna estaría traducido y en el formato original muy bien pues creo que con este vídeo hemos comprendido la configuración básica y la utilización básica de Omega T espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo y ¡Gracias! Gracias.